Mar Famosa, tentación para tu cuerpo, exclusividad en ropa interior para damas. Somos una empresa peruana con un solo propósito, trabajar de la mano con ustedes para brindarles lo mejor de nuestra creación. Si buscas una prenda deportiva, confortable, romántica o quieres estar a la moda con la tendencia actual, Mar Famosa lo tiene para ti. Haz sus pedidos al 015561327 o al 966414319 o escríbenos al correo h-u-famos.hotmail.com Encuéntranos en tus mejores tiendas a nivel nacional, en Lima, Distribuidora Gravel, Girón América 355 La Victoria. Y recuerda, con Mar Famosa, tu cuerpo es una tentación. ¡Gracias!